Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a preparar carne de cebrada y se me ocurrió hacer un video para que ustedes vean en su casita cómo se prepara la carne de cebrada súper fácil porque literal la voy a poner aquí en esta olla y ya me voy a ir porque tengo que ir a recoger niños y tengo que hacer muchas cosas esta tarde. Entonces no estoy planeando que sea para hoy esta carne de cebrada sino que va a ser para mañana para hacer unos taquitos para mis hijos. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es picar algunos vegetales que nos van a servir como camita para la carne. Y aquí tenemos cebolla. Esta cebolla ya estaba empezada como podrán ver. La vamos a cortar así, grande, y la vamos a poner en nuestra olla de lento cocimiento. Si no tienen olla de lento cocimiento, pues la pueden hacer en una olla normal. Se va a tardar mucho menos, nada más le ponen un chorro de agua, el agua fría, ponen la carne, ajo, cebolla, sal, pimienta, un poquito de laurel si quieren. Y luego la ponen en el fuego, esperan a que hierva un ratito, que no esté el fuego muy alto, que no súper hierva para que se cocine lento como quiera, para que quede suavecita. Y ya, va a estar lista. La sacan del agua, la ponen a deshebrar y listo. Le vamos a poner también papa. La vamos a cortar también, grande, pedazos grandecitos. Y el tomate. Le voy a poner también unos dientitos de ajo. Así enteros, nada más los voy a aplastar un poquito. Le ponemos la carne. Que esta todavía está congelada, de preferencia pues que no esté congelada, para que se trate menos. Y arriba le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Y le voy a poner sal de mar. Y le voy a poner un poquito de agua. Nada más para que haga vapor a la hora en la que se empieza a cocinar la carne. Y mientras la propia carne suelta sus cubos. Lo vamos a tapar. Como voy a andar aquí, todavía dando unas vueltas, lo voy a poner en la temperatura más alta. Y después, cuando ya no lo vaya a estar cuidando, lo voy a bajar a la más baja. Que en este caso solo tiene high y low. Y pues al ratito nos vemos para enseñarles el resultado. Pues ya tenemos lista la carne que habíamos puesto a cocer, que nos va a servir para deshebrar. Esta la puse ayer, muy temprano. Y estuvo ya hasta muy noche. Se tardó más o menos 11 horas. Así es que ustedes perfectamente la pueden poner en la noche antes de irse a dormir. Y en la mañana ya van a tener lista su carne para deshebrar. Además de que queda súper suavecita. Ahorita ya la dejé que se enfriara para poderla deshebrar más fácil. Y la vamos a poner por aquí. Y de verdad está súper suave. Ni siquiera necesitamos nada para deshebrarla. Está realmente suavecita. Y esto lo logramos con el largo tiempo de cocción y la temperatura baja. Entonces la pueden deshebrar con las manos súper fácilmente. O la pueden deshebrar con dos tenedores. Bueno y ahorita yo voy a preparar un guiso con un poquito de tomate, cebolla y ajo. Que me va a servir después para hacer unos taquitos que voy a guardar en el congelador. Y los voy a tener ahí para cuando necesite una comida rápida. Entonces puedo sacar, dorar un poquito y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!